Ah, iban dos a izquierda eh, a veces Hacen salidas distintas, voy a derecha yo pues Vale, let's go Yo sudaría de las cajas Si, vale, pues voy a derecha, voy a muelle De las cajas que me lo mire, bueno, me miro yo arriba Te miras tú las cajas y te miras yo el fuego Ah, chicos, let's get it boys Venga, vale, tú, vamos a hacerlo bien, vamos a jugar Eh, no quiero reproches eh, solo cosas positivas y motivadoras, let's go Un fuego, un fuego, un tiro, un tiro Uno, uno, Bedomo, 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 te puse allá eh Me he comido el prime Me viene Cajas, Cajas, se está apuntando Bedomo, 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 Abajo Te ha dado dobles, arriba, arriba hay dobles Vete por la bodega, vete por la bodega Me saltan dos, me saltan dos, dos abajo Bedomo Uno, uno, Cajas, Cajas Cajas, Cajas, one shot Cajas, Cajas, sale el jetpack por abajo Dos, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro Uno delante de bodega, delante de bodega uno Uno de metos eh Ahí no, en fuego, otro de domo, otro de dobles Voy contigo, voy contigo a dobles No le puedo ver al de punto eh Cajas, 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 Cajas Se sube arriba en mano, se sube arriba en mano ya Tengo, tengo, tengo fuego, tengo fuego Vamos pa'l respawn Ayudadme abajo, muelle, hay que sacar el de mano eh Hay que sacar el de mano eh Ah no, muerto, hay otro más atrás Otro más atrás, atrás del todo Le tiro piña, le tiro piña, le voy a dar No están las cajas No le he dado, no le he dado Ahí me almacena un tiro, aquí no me almacena un tiro Otro más, tocao Vamos, vamos, flex Bueno, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Eso sale en metro, eso sale en metro Está headlitz, 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 one shot Tiramos piñas, hay que tirar piñas Esos quieren ir para atrás Voy yo, tocas en bomba, tocas en... P2, P2 Atrás muerto, el del pinch muerto, el del pinch muerto Solo queda uno, queda uno, queda uno Está enfrente, enfrente de one shot, enfrente de one shot Enfrente de one shot Me quedo metro yo, haceroslo vosotros a ese Medio, 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 medio Le mato, le mato Por carbón no vienen eh, están rotando, están rotando por medio Iros, Iros Iros, 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 el de atrás que se vaya Voy, voy, voy Voy poco a poco a ver si me va a venir alguien de abajo Viene uno, viene uno Me ha salido el muelle otro Dejo que tome los puntos y le mato después Me ha salido el muelle uno Yo pido yo, pido yo, vete, vete No va la muelle, no va la muelle Escuchadme, hay que hacer el break Poco a poco, vale Tiene que abajo puseado, yo no quiero abajo puseado La caja, la caja, tiro piñas No le veo en la caja eh, ha ido para atrás Me la han pegado, me la han pegado fuera de mi Muerto el fuego Buena Bodega uno, bodega uno Muerto, go Salen abajo derecha, meto C Estoy apuntando al cruce, para que no pasen Otro de izquierda flex Calera de bodega, calera de bodega y bodega adentro Te puseas medio uno eh Muerto uno, pero tengo otro más a mi derecha Estas las cajas de dobles Es la caja de bodega, es la caja de bodega, es la caja de bodega Muerto, es la caja de bodega, es la caja de bodega Muerto, es la caja de punisher Hay otro mirando medio, el amarillo Se van a fedear aquí eh Hay que rotar eh, si si, no les podemos ir dando razas Yo roto ya por metro ¿Donde esta ese que esta difando? Un fuego, un fuego, un fuego Muerto fuego Hay que pusear bodega ya eh En su ventana, en su ventana Intenta hacer el pin Ahí voy contigo, aguanta Suki, aguanta, aguanta Aguanta Suki, voy, voy, voy Asómate si quieres ya Fondo, fondo, coche, fondo, coche Wancho, Wancho fondo Está la derecha, está la derecha Está un tiro puseale, puseale, buena, buena Medio Wancho, medio Wancho Eh, abajo, abajo, abajo En tren, en tren, en tren Está en el tren Puente, puente, dos cajas Muerto izquierda Tiro piña Pusea la caja, pusea Una abajo, una abajo derecha, abajo derecha Una abajo, muerta abajo Sale una abajo Mucci, abajo Mucci y bodega Metida en piña, metida en piña Está enfrente, enfrente, punto Ahí hice respawn, estoy aguantando respawn Otro lado, medio, medio, fuente Fuente, fuente, está agachado, está agachado L1, L1, va para rampa, rampa, rampa Sí, sí, está por rampa Tiene racha Spunny, tiene racha Spunny creo Es el de enfrente, o le falta poco Otro más dobles, otro más dobles No, me mata Están en el punto dando vueltas Salgo arriba yo Cuento, adelante en la L Cuento aquí enfrente, dobles, nada, quiero escuchar Karol solo Siguiente Siguiente, uno siguiente dentro y otro muelle Está muelle dentro, hay que sacar ese pavo Hay uno en dobles abajo, dobles abajo Y uno P5, y uno P5 Fuego tocado, fuego tocado Tiro piña En fuego, 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 fuego Os espero a que se asome Metido a piña Fuego a la izquierda Fuego a la izquierda, está viendo tiempo Sale por derecha, sale por derecha Muerto, muerto Bueno, me quedo muelle yo Han salido detrás muelle, han salido detrás muelle En medio, pedomo Nazca arriba, nazca arriba, nazca arriba Caza, 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 caza Me meto, me meto, me meto Me meto, me meto Pedomo, me meto, me meto Oto dobles, dobles, dobles Dobles, dobles Me meto fuego Me meto fuego Arriba, arriba L, L, L Abajo, abajo, abajo Abajo, 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 abajo Muelle, muelle, muelle Otro mas, me meto, me meto Va uno por esos puntos Va uno por esos puntos Uno bodega, mirándose la espalda de carbón Que no demos la vuelta, uno doble muerto Son dos en P5 Dos en P5 Si, les he visto, les he visto Uno por bus Uno fuego, eh chicos Uno fuego, uno fuego Fuego, dobles, dobles Dobles, dobles One shot, one shot Está en la caja, en el jetpack Tengo que pillar otra bodega Tengo que ir por abajo Hasta dentro de bodega Está tocando otro dentro, en fuente Está puesta en bodega Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Nice La derecha chicos, la L Fuego, muerto Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, caja, caja, caja Caja, 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 caja Fuego, fondo P5 Me lo follo, me lo follo Toca, toca P5, toca P5 Se te ha saltado un tiro Muerto, muerto Estoy atrás, estoy transformado hace tiempo Eres Tilex Eres Tilex Una bala por carbón One shot en P2 No tienes que matar Muerto Hay uno en P2 Un boost, boost, boost One shot Cajas y enfrente, punto 2 Dos en P2 Están dos en izquierda Bomba, bomba, bomba Muerto no puseado No ata la bomba Otro cajas, cajas, cajas Tengo que hacer el break por delante ahora Toco con piña, loco un piña Muerto dentro, otro izquierda, izquierda, izquierda Almacén, almacén Voy siguiente Hay que quedarse por el siguiente Una por medio A tu izquierda Salimos metro Que tenéis Que me tenéis Uno va para atrás para P5 Tengo una abajo, tengo una abajo Muerto uno No, 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 no Venme por la derecha Van dos P5 Salgo, salgo, salgo Yo estoy en la L bodega En mano, mano, mano Otro P5 Eso es Ayudarle, ayudarle LL y fuego, LL y fuego de mano LL tocado, LL muerto Una a fuego, una a fuego Muerto, muerto, muerto Un tiro a mi arriba Un tiro a mi arriba P5, P5, P5 Suki Muerto a fuego Oh, me matan Muerto también Han cambiado, han cambiado respawn Arriba, mano, arriba Me cruzaba uno, tocado, muerto A punto, buena Me saca racha, me saca racha Buena, buena, buena Te miro que no te crucen Te veo un tiro yo Voy a cambiarlo por carbone Tengo rachas, tengo rachas Tengo rachas, tengo rachas Tengo rachas, tengo rachas Tengo rachas Tengo rachas, tengo rachas Tengo rachas Tengo rachas, tengo rachas Tengo rachas Falta metro, falta metro seguramente Atrás dos, atentos, toma Nice, for, 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 for Voy a con el lanzallamas Miro carbón yo, miro carbón yo Cajas, cajas, cajas Por B domo, por B domo Por B domo, por B domo B domo, B domo Mato bus, mato bus Estas super pusheado tío, has pusheado demasiado Te vais pusheado demasiado He tido a piña dentro, cuidado Un tiro, un tiro, pero entra ya Dos, 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 dos Cuidado abajo, dos, dos, dos Siguiente, siguiente Mira el muelle, porfa ¿Está en muelle? ¿O tomas dentro de muelle ya? Voy yo, voy yo No le da con la piña, se ha tirado abajo, se ha tirado abajo seguro Estoy contigo, estoy contigo, está abajo, está abajo, muerto Me meto, me meto yo, mirad arriba, cuidado Uno, uno ya, muelle, muelle dentro Muelle dentro Muerto muelle Dos bodegas, muertos los dos Yo, yo voy, yo voy, yo voy Te quedas tú solo abajo, Lucas Bodega, bodega uno Bodega uno Bodega dos, bodega dos, bodega dos Puchan, me tomo Me tomo dos Arriba, arriba cajas, uno por dobles y uno fuego Voy a tirar, voy a tirar la ranza Otro más fuego, otro más fuego Me meto yo, pusate flex, pusate Manos, manos y enfrente, manos y enfrente, va por arriba Nascos super lejos Me a suicidar No me suicido de puta madre Estoy llegando por bodega Estoy llegando, estoy llegando por bodega Un tiro, cajas, ha salido muelle todos, todos Ostia, si manda hacia al lado Está un tiro vieja, está un tiro vieja en el punto Hay dos, hay tres, hay tres Van para dobles, van para dobles Dos, dos, dos Dos métodos Cuatro, cuatro, cuatro Muelle, muuelle, muuelle Con dos Mirate arriba, mirate arriba Estiles abajo, estiles abajo, ha tocado en tren Tren rojo, se sube para la bordea Muelle, muertos calienten, poder Muelle, muestre Sale en bodega, sale en bodega todos Estoy en bodega yo Cajas entra, cajas entra Nos matais Fuego, fuego, fuego Tiro piña cajas Tiro piña cajas Modega, Modega Tiro el piloto One shot dentro Para el lado de Modega Fuego todos y uno por bus Se mete en almacen y dos fuego Almacen toca por los palos Ostia Un tiro abajo, un tiro abajo bedomo Se sube a la caja Importante el siguiente No te falta ganar ahi Me has cao en metro eh Voy por arriba eh, no voy por doble Voy por arriba contigo Ganamos, ganamos ahi Muerto, muerto Muerto Buena coño Nice chicos Easy boys Madre mía dais asco No te falta Tiro No te falta Flex 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 Se nota un huevo cuando Shami no mata en ese equipo Fijaos como quedo macho Se nota un huevo Cuando su larga no mata se nota un montón Hostia Joder Para todo lo del chat Puto Viernes Noche a las once menos cuarto Mil personas Se parece un montón de gente Mucho, 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 mucho Se agradece un montón Me gusta mucho Compartir el streaming coño No hagas caso a este puto imbécil Puto cambia respawn sucio asqueroso Con vuestra gente Cállate en boca Debería de hostar Shami en principio Pero podría hostar Puni la verdad Muchas, muchas gracias GG on the chat GG on the chat Y los subs ponéis BTV Los subs ponéis eso BTV, BTV, BTV Be the best homies Puni no puede hostear Se le voy a preguntar la pelo Unirse a Shami me ha hecho el Que van a hostear Shami y ya está Es un poco injusto eso, en verdad Es que Shami deltea el cabrón Está jugando en Barcelona o en Madrid O en... En Madrid, o sea, Puni en Madrid y... No, me refiero a Shami ¿Sami? ¿Sami está en Madrid o en Barcelona? No Serán Zaragoza, crack Bueno, Zaragoza No sé dónde vivía Fue puta, mal parigi No, le va a invitar al Puni No me deja unir, me tengo que invitar Este juego está muy bugueado, eh Con el tema de unirse Con el tema de unirse Con la puta Me ha invitado EF Shami No, chicos Si ganamos el torneo Yo no voy a ir a Atlanta Van con Journey Oh, voy a tener que resetear otra vez el juego En serio Ojalá 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 Yo también te voy a reiniciar Me sale para... A ver Para hacer la privada Ojalá Y la gente que no te ve BTV Ponéis BTV normal O sea, si no sois subs Aaaaaaah Que cabrones Pero... ¿Qué? Si me unía... ¿No lo has visto eso, Lovato? Me unía hasta a mi... O sea, si a... A Peluque Se me uní con el Swift Don Miss y toda esta gente, tío La mierda hasta el fuego Estoy con ellos ya Por si os queréis unir a mí A mí tampoco me une, eh Yo estoy con ellos, no sé A ver, reiniciar yo Es que, tío, he nacido súper lejos Pero luego me acordaba que tenía agachado Y no me suicido con una piña, ¿sabes? Es que he nacido en metro Cuando vosotros estabais en bus IP5 O sea, es... ¿Cómo? ¿What? O sea... Como que no tengo ganas de ir hasta allí, ¿sabes? No, no, tal cual No, no, tal cual O sea, no tengo ganas de ir hasta allí, ¿sabes? O sea, no tengo ganas de ir hasta allí, ¿sabes? O sea, no tenía puto sentido, tío El ganador tiene premios Si ganamos 3.000 pro points y 1.000 euros 1.000 dólares, que son a lo mejor de 250 dólares Cada uno será 180 euros, o sea Casi te lo más Uy, mis ojos, amigo mío Mis ojos Mis ojos ya están cansados Todo el día aquí Casteando, jugando Me tienen esclavizado Esto no gusta, Metos Metos es una persona que necesita su espacio y no dejan Puta Tú cállate ya, tío No me los cojones, puta cabeza Minecraft Let's try again Let's fucking die ¿Quién está con él? ¿No estás con ellos? Sí, estoy con ellos Ahora sí Defender es eje, ¿verdad? Eh, sí Ok Debería ser Si no, pues nos cambiamos y listo No, no elijáis clase y miramos, ¿sabes? ¿Cuándo me dice nuestro amigo Taz? Def Que es eje, ¿no? Eje 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 Eje, bro ¿Qué te pasa? Me gusta mucho bailar No paráis con el BTV, eh Que a un dios en el chat Os ha gustado, os ha gustado Tres mil pro points por cabeza, sí Tres mil pro points por cabeza, sí Por eso que es... Son muy necesarios Y más nosotros que tenemos a Sucri y Yurni que no tienen pro points apenas Entonces para nosotros es como un... Un alivio Sí, un alivio entre comillas Incluso os pondréis cerca del top 2 de... Tenemos que dejar la vida por eso Metod, ¿tienes futuro? Sí, y presente Y pasado Eres un verbo Soy lo que tú quieras No, perdón, lo siento, lo siento, no sé, no sé Os hagas Hostia, le he dado a Listo, tú ¡Listo! Poneos bien las rachas, tú Si podéis cambiar Si alguno tenéis lanzallamas Yo quiero lanzallamas Pero, va, me lo cambio Y lanzallamas en B&D, ¿pa qué? Eh, me, 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 Pequi Y gollas Juegas tú o juego yo, gilipollas ¿Jueáis los dos? Baby Man and move your body Guido papá La cosa suena Chavales, eh Dos mapas más, que no baje esto, tío No quiero un 3-2, quiero un 3-0, ok Buenas decisiones Se gana Beide, no quiero malas decisiones No quiero empezar Beide Pero habla normal que me estás poniendo nervioso No te gusta como hablar yo, eh A mí tampoco me gusta como tú follar Y no decir nada Gilipollas ¿Cómo follas, Lucas? Ya lo verás, en Atlanta Me he puesto rojo Te recuerdo que eres mi compañero de habitación Me gusta La primera voy a arrosar el patio Yo voy a ir en medio Escuchad, me vais a entrar a la derecha, ¿verdad? Vale, pues voy a ir para sacos Me subo arriba y se lo puseo rápido Yo os ayudo Ok Espero que no se pongan paro de primera Hay que tirar tres piñas, tío Para darles el push también Tira la mía Sí Y la stun, la stun es esencial Yo no tengo stun Yo llevo piñas Tirad vosotras dos, tío Y ahora cuando yo subo por arriba os ayudo Tiran piñas, no por atrás, no por atrás, no por atrás Me muero hasta que me está huyendo Una, vale Mada, fuck Vale, ha apuntado Vale, hay uno en bomba, flex Uno en bomba y otro atrás Vale, falta el de bomba, falta el de bomba Me ha puesto la base, he escuchado en el seguro, flex, ¿eh? Sí Maybe yes, maybe not Vale, pues aguanto la base por si se apaga Sí, hay, hay Estos, qué susto En vino No lleva la bomba, ¿eh? ¿Lleva larga o corta? No, la tenía, lleva larga La bomba a tu derecha En la entrada de casa abuela, más o menos ¿Has visto? Lleva montaña A papá, a papá, Lucas, no A papá, Lucas, no Las piñas, las piñas las tiran en la entrada O sea, si vamos corriendo, meto, sí, y nos tiramos en plancha A las antenas, no nos dan Vale Pues la próxima vez pongo correr contigo y pa'lante Porque he visto la killcam y es que literalmente Las tiran super pushadas No las tiran a la baja Las tiramos nosotros ahora, ¿eh? Sí, sí, sí No me pongo larga, voy a apuntar adelante, ¿eh? Uy, qué lag ¿Tienes stun alguno? No, no, yo tiro la piña El problema es si en stun, tío Yo ya Yo no toqué Yo tampoco Pa' dentro, pa' dentro Hostia, me apuntaste One shot Ah, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Abort la mission Cuidado del patio, ¿eh? Cuidado del patio Estoy apuntando arriba, yo Quizás quieran pushar la izquierda, ¿eh? Voy a hacer spray al Helly del Hardpoint, ¿eh? A ver si cuela Hay uno por aquí, derecha de B Bueno, entre los dos por aquí abajo, Lucky A ver si podemos intentar hacer algo Voy con vosotros, darle Darle chicha Está encima, está encima Le estoy oyendo Oírle oído ¿Está en la escalera? ¿Se va para arriba? One shot, one shot Traearle, traearle Era el puni, era el puni Estoy abajo de su casa, ¿eh? Por su lado Yo voy por la B, ¿eh? Con la bomba Esa gente tiene que puse a nuestra base, ¿eh? No tiene sentido a dónde están Están arriba aún Arriba, arriba Estoy one shot, estoy one shot en bomba Estoy llegando por la base de ellos Son dos, son dos Los dos ahí arriba, los dos ahí arriba El chihuacá y el otro ¿Arriba de bomba? Diez segundos, sí, sí Diez segundos Tenéis que hacer algo ya Que haga ruido, Metos Y entra Sucre Están los dos Ah, está ahí tumbado Arriba Tumba, estaba tumbado Ah, fuck Te habíamos sabido de A, ¿eh? Salir por abajo e ir a... Ya, ya, ya Tendrías que haberte ido para ahí, Lukey Está bien, no pasa nada Está bien, está bien Es que lo hacemos, la verdad Está bien Es que como hemos hecho tanto ruido en medio Digo, han rotado, ¿sabes? Ahí cuando hemos piqueado Es que yo he chequeado atrás un rato Y después he chequeado adelante Y no salían, en plan Tenían que estar arriba y dentro de B, ¿sabes? No debería haber... No sé O algo raro Puseamos, ¿no, pequeño? Sí, sí Te puse de nuevo, Lukey Os voy a tirar la piña, pero no voy arriba Yo no la voy a tirar, yo no la voy a tirar porque quiero llegar rápido La dejo caer ahí, ya está No vienen aquí, ¿eh? No han tirado nada, ¿eh? No han tirado nada, ¿eh? Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Está aquí, está aquí, frente, frente ¡Wow, has tocado con piña! Son dos, son dos, son tres, son tres, son tres, son tres No puedo, estoy en tiro Estoy, 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 estoy Vale, vale, muerto Esa era uno Dos bombas, ¿eh? Había uno que hacía vuelo, había uno que hacía vuelo Había dos más, había dos más No hay idea Dale, 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 tira pa'lante, tira pa'lante, tú Alberto, bomba aquí, down Era uno ¿Casa vuelo? Ah, vale, vale Es treaim, es treaim Treaim otra vez Flex, cuidado rampa, flex, cuidado rampa, que a lo mejor él te ha ido pa' Tengo su calle grande, ¿vale? La de casa vuelo en munición Está en arco, está en arco Ha ido pa' atrás, ha ido pa' la derecha Ha ido pa' la derecha Te miro que sí pasa nada Ha ido para esto, para almacén Tengo... Ah, está en arco, he tocado Vale, ya voy FG, ya voy FG Bueno, no voy a hacer challenge yo con la corta Buena, coño Nice Shit, suprim Hola, piña, tú que desayunos Dona metos, tío Buah, tío, he dejado tocado a los tres O sea Yo he pensado, cuando habéis dicho que estaban todos en derecha Bueno, todos, dos o tres He tirado a piña y yo... Vamos a hacer esto Flex, tira tú tu piña Tú sí tírala, en plan, tírala solo pa' ver si entran Vamos a hacer el baiteo que le hemos hecho en medio en el 3-4, pero desde ya, ¿sabes? ¿Me puedo poner el sniper? Vale, vale, voy a ir con... ¿Me puedo poner el sniper? Sí, sí, sí Puedes jugar, puedes jugar Flex, vete izquierda, tira la piña Flex, vete izquierda, tira la piña y te vuelven, no hace falta que asome Vale, tira la piña en izquierda también Cuidado el medio, hay una en medio Tocan B, tocan B Tira piña arriba Aguanta, 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 que le enganche Cuidao el de A, cuidao el de A, cuidao el de A Cuidao el de A, cuidao el de A, cuidao el de A, cuidao el de A, cuidao el de A Hay uno en su casa arriba, eh Sí, sí, con el sniper No, me ha chequeado, tío Ah, está un tiro Mmm, ahí va ¿Abajo muerto el sniper? Buena Buena ¡Cogerá y vete! ¡Cogerá! Vale, puñe en las escaleras y el otro no sé, eh Pero es el de A, cuidao Es que me han hecho la doble Oh, ha pusheado Ahí va el Luquis Vale, vale, igual Es que yo dentro tengo que entrar mirando el heli, ¿sabes? Si sale el tío de de arriba no puedo La próxima vez, si hacemos eso, mira todo el heli Me ha dicho justo vos no lo vas a mirar y te apunto ya directamente arriba Porque salió tarde, ha salido a destiempo yo Ha sido mi culpa Vale, vale Vale, vale, vale Let's go boys ¿Entramos fuerte de nuevo, Mento? Sí, claro Quédate quieto, Luqui Quédate quieto un momento, ¿vale? Voy para arriba ya, os ayudo rápido ¿Tiran piñas luego? Tiran piñas Ah, llegas, tú llegas Oh, tocaos, tocaos en B, están dentro Tiran bien, tiran bien ¿Qué tenemos que tirar? Ah, me lo ha chequeado, tío Ah, están tres dentro Ah, vale Escuchame, si te puedes suicidar mejor te lo digo, eh Ya, 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 te tiro la piña No, 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 con el coche no, ya no puede ¿Quién ha plantado Puni? Por si le matas así de reojo y... No encima tuya Es que era la kill, no dejas explete la bomba Ya te han oído, así que Intenta que te mate un tío que no sea Puni y ya está Puni estará en la bomba, supongo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos a A, puede ser que tengan rachas, Puni No, aún no, aún no Se ha hecho una doble, ha plantado y me ha matado a mí Creo que entre la ronda anterior más ahora lleva... 500 o así Lleva a 425 más o menos O 450 Ya, pero antes ha hecho una doble... Ahora me ha matado a mí y ha plantado Hacemos la de los humos de A Sí, sí Me pongo el sniper Me pongo el sniper y os miro enfrente de A, ¿vale? Yo poseo El Sammy se ha subido antes a casa arriba de medio Sí, pero por sacos se ha subido, eh Puede que puse en la izquierda rápido, eh No, no, pero a casa de su flash blanca Han tirado pies de medio, sacos De medio, sacos Pero rápido Paco no hay nadie Está arriba de la casa el pavo en la derecha Han lanzado una bomba Tiene rachas No te acerques a mi flex, no te acerques a mi flex Me estoy plantando Me planta justo en la mitad, en la mitad Estoy fondo de granja Estoy al final de mi base, eh Os tengo el arco desde el final Me quiero en la bomba todo el rato, ¿vale? Os tengo el arco desde el final final Dos arcos, dos arcos, dos arcos ya, eh Vale, vale, yo estoy al final final Tengo yo fondo de granja Pero yo otro arriba de la casa Dos arcos y uno arriba de la casa Vale, hay dos medios, hay dos medios Ahí te dame tú, lukis Ahí te dame tú, que me viene el lukis Va, va ha venido por atrás del todo Va por el almacén, almacén Un almacén Buena kill Arco, arco Arcos, arcos, arcos Está bien Último arcos, último arcos Último arcos, último arcos Te apunto a la izquierda, tú a la derecha Es Pelu Es Pelu, va para racha quizá Es Pelu y puede ser que vaya para racha, eh Es Pelu y puede ser que vaya para racha Dejad que explote la bomba, dejad que explote la bomba Dejad que explote la bomba Dejad que explote la bomba A los puntos para mí Vale, vale, llevo 300 de racha, eh Que random ha sido, que me ha ido hasta el final final, tú, para L, ¿sabes? Ha sido en plano, what? ¿Pasamos al retake de Franco? Yo haría el retake con piñas, la verdad ¿Piñas? Vale, me pongo yo Franco con piñas, que tengo también piñas, ¿vale? Si toca defender ahora, ¿sabes? Eso por eso, sí, sí ¿Queréis ir todos a B o qué? No, no, no Y agar todas las piñas a B Y agar todas las piñas ya de primera, ¿sabes? Vale, pues las tienes que tirar tardadas, no las tires ya Ahora, ahora, ahora No vienen No vienen Vete pa'l medio si quieres, Sucri Bien, ahí abajo ya Dime si se me pusean, eh, la bomba Uno bomba, uno bomba Bomba ha tocado Tiene navión, eh El hacklist ¿Porto bomba? Bomba down No se me han puseado, no flex Arriba, arriba, arriba Aguantad, estoy en casa abuela, estoy en casa abuela Estoy en casa abuela Arriba vino Arriba vino Arriba vine, estaba con la GG Vale, vale, lo veo, lo veo Mío, mío Estiles muertos Están arcos, están arcos, están arcos Están arcos, están arcos ¿Qué zona? Es el Pelu, sigue parracha, estará escondido No le vayáis No le vayáis Seguramente haga lo mismo que la ronda anterior, eh Si, si Ni le vayáis Le tiene que quedar una o dos Voy, voy, voy a ir a bomba DP, ¿vale? Apunto yo, apunto yo aquí, apunto yo aquí Mírame la espalda tú Ha podido pillar la bomba, ¿no? No, 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 estamos nosotros aquí El tío tiene que estar en la L al fondo del mapa Vale, pues lo dejamos ahí que se tome una siesta ¿Tenéis el medio? Abajo Tengo todo, tengo arco Yo tengo la derecha Vale, vale, pues ya está, estaba jugando vivo y ya está Voy a hacer spray a ver si está por ahí Le debiamos ir a buscar, eh Le debiamos ir a buscar, eh Le debiamos ir a buscar No, no No quiero darle kills, no quiero darle kills Es que yo creo que le dan dos kills Si, si le matamos puede ser bueno Es que lo digo Pero si le damos dos kills O una Y no, se muere Venga, pues vamos, vamos todos, venga Si, ir, ir, hacerme caso, por favor Hay que estar en vinos, tío Yo no quiero ir solo a vinos, así que... Arle, arle Prime, eh Todo arte Vamos a la atada Ah, buena, buena ronda Había que ganar esta Ataque, eh, ahora Me pongo el franco y yo y vamos izquierda, ¿vale? A ver, tirad las piñas Ok No intentéis entrar, no vamos a entrar Vamos a esperar a que me lleve yo algo y ya está Intentad que no rushe en el medio, que a lo mejor van agresivos y ya está No ha tocado nada, eh No ha sometido a nadie No hace falta entrar No, tampoco Creo que no entra nadie, eh No entra nadie, yo creo tampoco Han tirado las piñas ahora, van a entrar ahora Esperad, esperar, esperar ¿Tienes medio? No, me voy a ir para atrás del todo, de hecho El problema yo de aquí estoy muy... Escúchame, eh, acercaros a la puerta de izquierda, acercaros a la puerta solo, por si acaso, eh Que voy a picar lejos Vale, esos que no están dentro, esos que no están dentro, eh Tienen avión Tienen avión Tienen avión, tienen avión sucri, eh Acuérdate No, yo no llevo... Está adelante el pelo Yoale, yoale Te miro arriba, eh No, no llevas, no Yo, eh Te metes tú, meto Y miro yo la espalda Arriba, 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 arriba Joder, no tenéis que mirar eso De frente No tengo balas, eh Buenas, dos por dos Dos por dos, dos por dos Aplanto para nuestro lado, medio lado suyo No, 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 no Da igual, no van, no van, no van Ahora sí, ahora sí Tío Está bien, está bien Está bien Estaba ya arriba Tienes que pillar esa arma, tío No sabía lo de la racha de puni, la verdad Vale Al menos pelo ha muerto, ¿no? Por racha Sí, pelo ha muerto Bien, bien, es importante, tío Vale, 4-4, defensa Le quedan 3 pilas Vamos a tirar las piñas juntos Como ha dicho Metos antes, a la B Es decir, solo tiradlas y veis que tienen las 4 piñas de primera Si no lo guardaron, ¿vale? Vale Cuidado con la puerta, que las tiran súper pasadas, eh Yo las tiro desde aquí Las sueltan a la puerta, yo os aviso si tirad O sea, el 22 las tiráis Que tardan en ya No tiran nada, no tiran nada Sí, sí, que tiran, sí, sí, ya, ya Sí, 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 ya, ya Me han estuneado A la mierda, tío, tocaos Bueno Voy para allá, voy para allá Hay más gente, eh Tiro piñame Que son súper rando, tío, las tiran súper mal, tío Comba nada Dar la vuelta, hay que dar la vuelta Jugar dando la vuelta Ganar la casa abuela Ya aguanta aquí tumbado Tienes que ganar la casa abuela, eh A ver si se me alguno, tío, a arco o algo A ver si se me alguno, tío, a arco o algo A ver si no me muevo A ver si no me muevo A ver si no me muevo Abajo tuyo derecha, abajo tuyo derecha Tienes a dos, tienes a dos debajo tuyo Uno en la derecha y otro en la izquierda, Luki Básate uno en casa abuela, Flex Bala suerte, loco Espérate, Flex, tengo que ir por el otro lado, yo Si la bomba no está en casa abuela Tienen que estar los dos en B Dos trabajos de sacos Aplanta el Sammy Nada, da igual El Punish le hemos cortado a la racha Bueno, pues Estaban los dos en el mismo lado Te van a pushear ahí, quizá Buah, es T-Rex, no, es mala suerte Está bien Mala suerte tenía, has visto a Hitmarker que le he dado, Metod Si, lo he visto, lo he visto Las da como a la chapa, ¿sabes? A una chapita A ver si importante, a ver si lo habría matado La verdad Todas piñas, tío Lo acabo de ver yo Me voy a poner el sniper, vamos a ir a vale Pone a montaña por si acaso Pone a montaña por si acaso Oye, cojo yo bomba No sabemos si tienen rachas Yo creo que no tiene Yo no me puedo poner montaña y humo, eh Así que no me voy a poner montaña Vale, vale, yo me la juego Cuidado el resto izquierda, rápido No veo nada por medio, eh No estoy ni a nada al fondo ¿Humo? No veo nada Puede que está a la izquierda el top ¿Humo? No veo nada por medio Creo que hay uno... No, no, que no hay humo, que no tenía Y otro Franco arriba, a la derecha Está arriba uno En la zona de granja Espera ahí, piña He tocado yo con piña Han gastado dos piñas ¡Una calleja de granja! ¡Coche de granja! ¡Coche de granja! Se ha ido para la izquierda el coche de granja Se ha ido para la izquierda el coche de granja ¿Quieres rotar rápido? No sé El problema es que está Franco en granja a fondo, tío A la derecha Voy, 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 voy El que mira el cruce está Wancho de arriba a la casa Va, va, va No va a sumar, podemos pasar ya, eh O sea, no va a sumar el tío Le dejo un tiro ¡Darle, darle! Está a la izquierda, está a la izquierda Me ha visto pasar Aquí era por ese, que lleva Franco Aquí era por ese Son dos Treinta segundos, chavales He tocado Big Está a fondo en granja Voy a plantar, voy a plantar, voy a plantar yo Miradle en el medio Yo tengo arco Arriba uno, me ha visto cruzar, me ha visto cruzar Uno en el camión de medio Mira, 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 mira arco Arco, 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 puxa One shot, one shot Medio, 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 se ha puxado a rampa Está un tiro, está un tiro Flex Ve tú, ve tú Flex Otro medio, arco, arco El otro arco, el otro arco El otro arco, el otro arco El otro arco, el otro arco Te va pa' ti, va, te va pa' ti Sí, va pa' ti Aquí está aquí el izquierda Te va, te va a tocado, te va a tocado un tiro a tu izquierda ¡Buena! Flex, va, coño Buena, Flex, tío, va, buena, buena ronda Buena cobertura, gente Que close todo Joder, tú, Balsami Lo que ha corrido el cabrón pa' matarle yo Hasta casa volar he caído Eh... Atacamos, eh No, no Sí, sí Ah, vale, por... Sí, por bajas ¿Qué hacemos? Pongo el ennibre al medio Sí, sí, ponte el ennibre Vamos a montar las calles Me pongo montaña, me pongo montaña de nuevo Quizás se la huelen, eh Arriba ¿Medio? Arriba al medio Alguien haga ruido por patio, Luke, como antes, que te estoy apuntando arriba Llegado No, callejón, 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 callejón de granja Con el sniper Enfrente de granja Está justo en el callejón Es Sammy Es Sammy el de callejón de granja Alguien va a agarrirlo por patio con montaña Yo intentaré ir a la A, eh Es Sammy el de allí ¿Se asoma otra vez? Vete a piña No le he dado Voy para allá ¿Quién ha saltado? No, 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 no En la esquina ni nadie Estoy aquí, estoy apuntando enfrente Mira el saco, mira los sacos tuve de la derecha ahora Tiene un arriba mínimo Deben colocar dos, eh En el fondo Arriba casa Arriba casa Arriba casa Arriba casa Arriba casa No puedo desaparecer aquí, eh Otro sacos Un tiro sacos Y otro arriba casa Un nuevo sacos Un arriba casa y el sniper Sacos, arriba casa y el sniper Tengo yo arcos Ha ido para atrás el de sacos, eh Van a haber dos granja Te miro para tu izquierda Voy a ir a la meta ¡Tengo dos, tengo dos, tengo dos! Los tres, los tres, los tres Los tres Por donde, por donde Por granja Cuidado al medio No voy al medio A la derecha, a la derecha Si me toca, si me toca Un tiro, uno Vete, 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 vete No morirás, escondete Tienes que mirar la flecha 15, 15 Tienes que mirar la hora Oh, oh, que Ah, es buena, buena Que buena, coño ¡Oh, shit! Let's go Me hago el putin en la ultima ronde No se manto el mapa Tienes que super, coño Tío, jugando con puta inteligencia Hostia Tienes lo he hecho, de verdad Lo he jugado perfecto, tío Tío, he pasado para la granja como un torillo, tú Ya, 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 ya te he visto Te intento seguir, pero iba demasiado rápido, tío Nos hemos colocado bien, tío Porque a mí me ha puesto el aire borne Porque quería hacer eso Un plan de irme rápido Me he puesto el aire borne Y 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 no hacer fallos, tontos Ahora hosteamos Televen mapa Dime que no sardenes, por favor Londres, Londres Bien, 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 bien A fuego, eh, chicos A humillar, tío 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 la meta ha llegado a 50 sus coño metros ha sido fuertemente violado tengo que voy a violar como me digas te digo david te digo aquí voy a hablar es que te lo digo es hoy me ha tocado me duele las piernas de partida con lo que guapo han sido o sea la han cagado muchísimo yendo los tres a granja pero mucho puede pero muy vasto donde van es una locura pero que podría salir bien si hubiésemos tenido nosotros un fallo por ejemplo o si hubiese muerto yo en torre por ejemplo que está a punto las vuestras no ya te gusteando está el centro tú estás vendiendo whatsapp set mata paca aquí ingles tengo cómo me desenvuelvo en el chat soy bilingüe vamos a cerrar tío que no le demos la oportunidad de ir al cuarto mapa nina set amigo cómo estás me gusta mucho excel a no ya no estás en excel puta me equivocado amigo hola método yo soy inglés y soy fan tuyo no me lo creo no tengo fans ingleses son mentiras tras inventado aunque ha puesto la sin h a lo mejor me lo creo no 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 Es nación derecha ojo no temo a la izquierda Voy por abajo derecha Ha habido un P5 Le tiró el stun Sami P5 En mano mano Tocao en mano Me has abandonado con la piña Estás en mano todavía la izquierda Se hago un tren Cuidado tu derecha ya Mira que el curso es Lucky Se saben que tengo rachas La voy a aprovechar antes de que se cambie el... Tema uno por la derecha Están uno P5 y uno fuego dentro Mato P5 yo, mato P5 yo Falta fuego, falta fuego, sacamos flas Saca, saca, saca No, no, se va L, L, L Muerto L también Vale, vale, tiro bien Al final muerto ahora saco Stilex vivo, Stilex vivo Uy, que piña me han tirado Uno se mete a almacén y los demás no lo pegan Saca, saca la tuve ahora, vale No, no, los tengo encima Vale, vale, lo tiro se produce Falta uno, falta uno Se va por P5 último, P5 último Ahí está, 4, 4, 4 Hacen al bush, eh Voy a mirar la derecha por si acaso Un poquito Oh, un tiro, un tiro, un tiro, Sammy, un tiro, Sammy Casi me hago a triple, está un tiro en las cajas Es Sammy con larga, con la barre Voy a mirar a la izquierda del todo por si se cola Estoy en P5, estoy en P5 yo Te van, te van, te van para P5 Dos, dos, dos Oh, me ha visto, dos en P5 Hay que seguir controlando el muelle, eh Si le sigamos controlando el muelle no van a poder salir Uno pusheando muelle, eh, uno pusheando el muelle a full Uno carbon Tengo rachas otra vez, tengo todas las rachas otra vez Dos, dos, dobles, dobles, dobles último, dobles Voy, 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 voy Está por BDOMO, está por BDOMO Acaban de salir dos Han nacido tres, cuatro, todos vivos, todos vivos Me voy a pulsar la izquierda, me voy a pulsar la izquierda Está el stun, está el stun, está el stun en dobles Tienes uno, tuki, por esta zona, tienes uno Por esta zona, tienes uno Estaba en esta zona, eh muerto fuego, otro mas fuego creo dobles, muerto dobles tambien me he vuelto a sacar el de este de la caja, lo matas muerto tambien queda big y pelupa alta uno, no, puni, puni un fuego muerto otro mas de frente un tiro P5 el Sammy esta al fondo otra vez el Sammy esta al fondo otra vez os han nacido en muelle os han nacido en muelle os han nacido en muelle chicos uno bedomo bedomo para bedomo estan bedomo falta fuego el fuego bedomo uno para bedomo tira el de piña y muere tiro piña medio uno en dobles se ha pusado el medio se ha pusado la bodega tiro bomba uno abajo se mete bodega escaleras y otro cajas va a todo cajas yo one shot en escaleras one shot bodega os canto cuando nacen uno vivo dos vivos han nacido en boost si han nacido en boost porque yo estoy en muelle todos vivos ya se pusieron fuego ya poco a poco al final one shot falta uno te ayudo dale 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 sacala sacala ha salido dos y han nacido en muelle han nacido en muelle salgo yo carbone salgo yo carbone han vuelto para atras fuego fuego uno otro mas por pezico un mano y caja de derecha muelle sale por fuego 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 el ultimo es el ultimo esta en fuego el pavo esta en fuego mirad el muelle tenis el muelle siguen fuego tocado me voy a ayudar ha pasado uno solo dale dale ha pasado uno por rampa L rampa L1 otro mas L da igual que no saquen otra se mete bodega si le da tiempo tocado muy buen mando hay gente hay la publicity de Luki hay la publicity brother con la FG que joqueton se ha empezado a 12-13-14-0 si si estaba jugando ahi una estaba jugando al parche si ganamos el primer push ahora es nuestro bando bueno va a derecha flex pero ten cuidado muy derecha vamos a jugar igual que el primer manto va creo que van dos a derecha voy a intentar aguantar hay dos abajo igualmente no hay nada bodega bodega escala 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 de bodega sube para abajo esta tirado esta abajo la va a sacar se sube y la saca hay que hallar al flex hay que hallar al flex hay que hallar al flex me estrae no estunea nada corto fuego tiro bomba tiro bomba tiro bomba la meten ya la flace otro mas fuego mato el que la meten bodega 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 heglis de bodega heglis de bodega ahi esta dentro ir por izquierda ir por izquierda ir por izquierda chicos si si voy 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 ha salido tu muelle ha salido tu muelle eh rampa 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 es el de las rachas no otra bodega me matan va a matar rampa rampa stilex abajo izquierda abajo izquierda abajo izquierda abajo izquierda y bodega abajo izquierda y bodega voy a sacar voy a ir a la derecha voy a ir a la derecha voy a ir a la izquierda tenes que ayudarme no de mal base es tan agresivo hay que volver a base tenemos que mantener el medio y muelle este haz tu una medio nueve por metro una en medio uno doble muerto ese yo le haz tu otro mas bodega me la ha pegado se va para escalera bodega creo escalera bodega la saco la saco falta el pelo pelu y ese pelu y ese ha salido uno ya meted las cajas waaah let's go for down for down voy por medio eh voy a puserme la rampa como un loco eh tiro el avion tiro el avion ya para hacer respawn eh buen respawn ese en cuanto lo tires lukey uno se ha metido carbon ya uno metro muerto otro carbon te ha de echarle en flash y otro fondo izquierda fondo izquierda los dos que buena flash caja caja estires medio estires medio se ha pasado ya voy voy a ayudar a bodega le hago chal porque el lukey te va a follar ahora el chal esta abajo esta en la escalera esta en la escalera un tiro un tiro a escalera pelu tengo el medio medio one shot sammy esta en carbon uno meted las dobles verdad si 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 tengo yo todo a la izquierda pelu sigue en la escalera pelu sigue en la escalera bodega 2 fondo rampa fondo rampa bus aaa bodega 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 sale 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 ha salido de abode esta ruiseando el meio o izquierda TA HA 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 GRA Hiran esta en bio estan pusigando P5 p5 también p5 tambien han tirado bomba estan piguro hacen p5 ブucalo han matado a mi esta por ahi abajo eh capaz sabe Molle, 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 Molle. Buena, Sucri, que listo eres, coño. Voy, voy, voy. Aguantarla, aguantarla. Un tiro, un tiro para la derecha. Aguantarla a la derecha. Hay que aguantarla a su posición. Le, le salpa a la derecha tú si quieres. Salpa a la derecha y yo estoy junto al medio. Van a tirar el avión, eh. ¿Vorte izquierda? Quizás tiran avión. Tengo la derecha, eh. Rampa, rampa, rampa. Sí, sí, rampa, rampa con corta. Vuelve, vuelve. El otro cajas. Un tiro, rampa, un tiro, rampa. Te has subido, te has subido. No, ha vuelto a su base, ha vuelto a su base. Ha sacado por cristal. Qué tonto, qué buena, coño. Metos, ¿te lo haces? Alol. Buena. Está por fuego, por cajas. Bueno, Metos, coño, tío. Ayúdale, ayúdale. Oye, Metos, no mueras, no mueras, Metos. Qué bueno eres, vaya ligado. Voy a la derecha. Vale, vale, entonces, no aguanto medio. No me meto fuego, eh. Voy a la izquierda contigo. Voy pa'l metro, voy pa'l metro, voy pa'l metro. No hacen atrás. Hago ruido aquí para que no sepan que estás ahí, ¿vale? Sí, sí, yo te los canto. Te he cao a uno, te he cao a uno. Uno ya a tu derecha esquina. One shot. Me atrevimiento. Fuerto, uno. Tren rojo, uno, tren rojo. Faltan dos, faltan dos. Tren rojo y fuego, la van a sacar. Aprovechar y sacarla. Aprovechar y sacarla. Fáltale rojo. Han salido ya, han salido ya. Coordinados, coordinados. Voy pa'l muelle, voy pa'l muelle. Va a estar escondido. Sí, sí, voy a muelle. Buena kill. Son los dos, eh. Fuerto. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Hay otro más, hay otro más. No, no, no puedo mirarlo, no puedo mirarlo. Te lo tengo yo, te lo tengo yo. Tengo carbón derecha. 40 segundos. Tengo derecha entera, ¿vale? Mirad todo el fuego. Y dejo a alguien tocado. Vale, se me meten manos, 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 manos. Van tira a piña, van tira a piña. Ven pa'arriba, ven pa'arriba, ven pa'arriba. Hay uno en fuego, está pasando, está pasando. No, no. No, no. Tienen que sacar dos flags. Está en tiro, dos, 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 dos. Justo en la flag, justo en la flag. Dos. Le voy por detrás, le voy por detrás. El de la derecha que te va a venir otro, eh. Está por izquierda, está por izquierda del todo, izquierda del todo. Otro más, dos, 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 dos. Te van dos, otro más, otro más, otro más. ¡Fuera, coño! Se acabó. Let's go, man. Me acabo en la puta, tío. Madre del amor hermoso, tío. Soy buenísimo, tío. La verdad es que sí. ¡Métela, métela, métela! ¡Otra! Se acabó. ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! No han publicito, y no, Lucas, ahí con la es larga y está campeando como un hijo de perra... ¡Hazla falta ya, no? ¡Hazla falta ya, no! ¡Hazla que eres un huerro! ¡Good job! ¡Good job! ¡Bueno chicos! Bueno algo 3-0, 3-0 ¿no? Sí. ¡Yesss! Voy a despedir el streaming ¿vale, gente? que